¿Ya se han cansado? Se van a gritar que si ya se han cansado ¡Pues hagan una bulla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy para la ciudad Me voy para la ciudad ¡El pulpo se para! Ok gente ¿No se han cansado? Se escucha Si no se han casado, nos pueden ayudar con el coro El coro dice que voy a la tiznada Nos pueden ayudar, si o no Si nos pueden ayudar, si o no muchachos Haciendo el coro, a ver si es cierto Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo A ver si es cierto Vamos a ir, vamos a ir Dicho, chame voy Me voy a la tiznada Dicho, chame voy Me voy a la tiznada Y después me voy Me voy a la tiznada El cuerpo se va Oye, compañeros Vamos a vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!